¡Continuamos! Queridos Youtubers, muy buenos días. Susy Gallardo aquí con ustedes, saludándolos con mucho gusto. En este día, lunes, es dos días antes del tercer informe de gobierno del presidente a la nación. Y bueno, miren, es muy curioso ver aquí que justo después de que se acaba la mañanera y justo después de que se anuncia que sale un nuevo frente en contra de la Cuarta Transformación que se autodenomina Frente Cívico Nacional. Y este frente en contra de la democracia de México está compuesto, pues ya sabemos, por la oposición, que son los mismos de siempre, el grupo de élite, el grupo que antes tenía el control de México, el control económico, el control de la información. Pero ya se le unieron los disque llamados académicos y asociaciones civiles. Esto se anuncia justamente hoy en la mañanera. Y 30 minutos más tarde, una hora más tarde, viene este grupo aquí a manifestarse en el Zócalo. De hecho, boicotearon un poco a los trabajadores que estaban ahí poniendo todos los adornos y preparando también el Zócalo para el día primero. Y salen aquí y empiezan a denunciar que el presidente es neoliberal. O sea, ya más ilógico y absurdo. Estas declaraciones no pueden ser. Entonces, vemos que es un grupo que tiene todo tipo de reclamos. Creo que van a empezar una marcha. Pero a mí lo que se me hace muy curioso es que justo ahora que sale a relucir en la mañanera que hay aquí a otro frente, ya vemos que con Frena no funcionó porque el pueblo ya despertó. El pueblo ya no va a caer en mentiras ni está creyendo todo lo que sale en las televisoras convencionales. Entonces, otra cosa curiosa que salió hoy en la mañanera fue de que las... Bueno, Aristegui, Carmen Aristegui, junto con el periódico Proceso, sacan una información de unos terrenos que son propiedad de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sabemos, amigos, que lo que el presidente representa hoy en día es un cambio. Él ha venido luchando por casi 30, 35 años por un cambio, por su país que ama profundamente. Entonces, la oposición está desquiciada, ya no sabe qué hacer, ahora sacan este nuevo Frente Cívico Nacional donde se están uniendo, dizque, dizque las personas académicas, dizque las personas que tienen en mente el bienestar del país y sabemos que no es así. El país ha estado mal desde hace 70 años y nadie hizo nada. Hoy en día, cuando el presidente y todo el movimiento de la Cuarta Transformación, todos los que creemos en un cambio, ya estamos muy politizados y ya estamos nosotros haciendo algo al respecto, es ahora que salen y dicen, pues no, este movimiento no le conviene al país y yo hasta puedo casi, casi apostar, afirmar, pues que los grupos que tenían antes el poder tienen también el poder económico, entonces yo no descarto que paguen a otros mexicanos o inclusive me han dicho que han venido hasta de otras partes de Centro y Sudamérica, a mí no me consta, pero bueno, no sería raro, ¿no? porque cuando las personas no pueden ganar a la buena, pues tratan de hacer todo tipo de tretas, mentiras, este, la calumnia cuando no manchatizna, entonces todo tipo de calumnias y bueno, pues aquí tienen esta marcha, amigos, a dos días del tercer informe de gobierno. Bueno, ellos exigen cosas que realmente son ilógicas porque todo lo que ellos exigen se está haciendo. Imagínense que dicen que apoyo a las comunidades más pobres. Perdón, pero yo creo que ellos no ven la mañanera porque, pues, ahora hay muchos, muchos programas sociales ayudando a los más pobres de México, ayudando a las personas de la tercera edad, ayudando a los niños con discapacidades o necesidades diferentes, a las madres solteras, a los estudiantes, o sea, hay becas para desde kinder hasta la universidad. No sé de qué están hablando estas gentes, pero como les digo, a mí se me hizo muy raro porque justo ahora que se anuncia en la mañanera que sale otro frente nuevo porque ya no saben ni qué hacer, entonces vienen este grupo y se manifiesta aquí y boicotean los preparativos para el informe porque, pues, ya sabemos que aquí en el Zócalo es donde se reúne casi, pues, el pueblo de México, los mexiquenses, cuando hay algún tipo de, pues, eventos, eventos especiales. Y, bueno, aquí los tienen, esta marcha. Quise mostrárselos porque, pues, así, amigos, todos los que vivimos en otras partes de México, del Estado, otros estados de la República Mexicana, todos los hermanos que viven en Estados Unidos, se den cuenta de cómo está aquí el golpeteo, está muy fuerte, están, pero por todos lados, pero principalmente en los medios de comunicación tradicionales, en todos los canales, que son los únicos canales que existen realmente y que nos llevan la información que ellos quieren que nosotros tengamos. Como dice el presidente, gracias a las benditas redes sociales, ahora y a cada ciudadano, pues, somos una voz y podemos mostrar al resto del mundo la verdad porque a nosotros nadie nos paga, no tenemos intereses creados, muchos de nosotros, el único interés que tenemos es el interés de que México progrese, de que los mexicanos estemos mejor y de que siendo México un pueblo, un pueblo bueno, trabajador, pues, ya se merece vivir mejor, libre de todos estos traidores a la nación, de todos estos vendepatrias que lo único que quieren es conservar el poder y conservar su lugar en esta oligarquía que existía y sigue existiendo todavía en México. Así que esto es un cambio, amigos, es la cuarta transformación. Va a haber oposición, va a haber resistencia, pero bueno, les quise mostrar esto como forma de información porque no creo que lo vayan a mostrar en ningún otro lado. Así que, pues, aquí lo tienen, amigos. Escuchen lo que dicen, han estado en contra de la corrupción. Creo que es la primera vez que salen ellos a la calle a manifestarse, no sé. Y como les digo, es casi, casi como un, para boicotear, pues, los arreglos que están aquí haciéndose para que todo esté listo para el primero de diciembre, el día en que el presidente va a dar su informe, ya lograron poner, pues, esas estructuras que ven ahí de metal. Pero bueno, este grupo viene y se manifiesta, y qué bueno, porque México tiene la libertad, la libre manifestación, la libertad de expresión. Hagamos de cada injusticia una bandera de lucha. Bueno, pues sí, pero esto, pues, lo deberían estar haciendo hace 70 años, ¿verdad? No, justo hoy, cuando se anuncia que hay un nuevo frente cívico nacional que va a supuestamente ser el contrapeso de la cuarta transformación. Me gustaría, voy a tratar de ir a ver si puedo entrevistar a algunos de ellos. Muchos de ellos no quieren dar entrevistas, están ya aconsejados a que no lo hagan. Y les digo porque yo he tratado, por ejemplo, de entrevistar a las supuestas feministas, ¿qué más? Otros grupos que han estado en oposición o supuestamente en pro de la justicia no quieren dar entrevistas. Entonces, eso es muy sospechoso, porque si tú tienes, si cualquiera de nosotros tenemos algún ideal y ese ideal es justo, pues lo primero que queremos es que nos escuchen, no tenemos por qué callarnos, especialmente cuando salen a las calles a manifestarse de esta manera, pues deberían de tener un argumento de defensa, pienso yo. ¿Qué es lo que queremos que el gobierno no los esté utilizando para fines políticos? El gobierno no los esté utilizando para fines políticos. ¿Qué quiere decir eso? No sé. Estamos ya cansados de estar existiendo vivienda digna, salud, y que todos estos programas federales se bajen a las personas que realmente lo necesitan, a las personas que realmente son de las escuelas vulnerables que estamos tratando. Que los programas sociales les lleguen a las personas que realmente lo necesitan. Hay millones de mexicanos ya beneficiándose de estos programas sociales, entonces lo único que se tiene que hacer, amigos, es juntar toda la documentación que se necesita. Si ustedes necesitan de estos apoyos, hay lugares donde se puede ir y se puede inscribir con todos los documentos que les piden y los inscriben en los grupos para que reciban los apoyos. No es como que si ciertas personas los tienen y ciertas no. Siempre y cuando ustedes cumplan los requisitos, porque algunos tienen requisitos de edad, como la ayuda para adultos mayores, tienes que ser mayor de 65 años. Y ahora te piden identificación y cosas así, pero siempre y cuando tengas los requisitos, te inscriben y te llega tu apoyo. Entonces, no sé de qué están hablando todas estas personas. Es un grupo grande, quiero decirles. Es un grupo grande, y como les digo, hoy es lunes, perdón, hoy es lunes y faltan dos días para él. Para él tan esperado por muchos de nosotros, tercer informe de gobierno del presidente Obrador. Esto también, amigos, es una muestra de que hay democracia y hay libertad en México. Si lo que ellos están gritando ahorita así como plegoneros, como dice el presidente, fuera cierto, a ellos ya se les hubiera reprimido, ya se les hubiera evitado que se demostraran de esta manera, que hubiera este tipo de marchas. Sin embargo, no, en México hoy con nuestro presidente hay libertad de expresión y hay libertad de manifestación, y aquí lo tienen. Bueno, amigos, quise mostrarles esto y quise informarles también de este nuevo frente. Así que tenemos que esperar muchos golpes muy sucios a la democracia de México, al pueblo de México, y también personas que como en la revolución o en la independencia se vendieron y se pusieron enemigos de México. Pues hoy en día es lo mismo, amigos. Hoy en día hay personas que por unos cuantos pesos venden México, venden información falsa, salen a marchar a las calles sin argumento válido, porque los argumentos válidos se tienen que ir a denunciar. Si alguien ha sido abusado, si alguien ha sido discriminado, si alguien ha sido sus derechos no se les han respetado, tienen que ir a denunciar. Denuncien, denuncien, para que cada vez México se vuelva más democrático y más justo. Si no hay denuncias, es como si no pasara nada en nuestro país. Entonces, vayan y denuncien. Y si bien es verdad, amigos, que en el Poder Judicial y tal vez en el Poder... Espérenme, es que vi algo que está muy interesante, porque un policía está tomando video... Ah, no, está tomando video de otra cosa. Este... Miren ese. Ahí se fue. Estaba yo en el Poder Judicial y en el Legislativo. Bueno, el Legislativo creo que ya está avanzando bastante, pero el Judicial es una cochinada. Los jueces, los magistrados o... Ay, creo que sí se llaman, magistrados. Igual son unos corruptos, porque como dice el presidente, a ellos los pusieron el antiguo régimen. Entonces, ellos están ahí y no quieren cambiar las leyes para beneficio del pueblo, pero sabemos que los tres poderes son independientes, son autónomos, y el presidente no puede meterse a dar instrucciones ni en el Judicial ni en el Legislativo. Entonces, qué bueno, porque entonces somos una verdadera democracia. Si no fuera igual que antes, fuera más de lo mismo, y no es así. Queremos un cambio, un cambio de raíz. Los cambios siempre tardan tiempo. No es de la noche a la mañana, pero bueno. Yo aquí nada más quiero mostrarles... Pues las tretas que está usando la oposición para golpear al presidente y golpearnos a los mexicanos que queremos esta cuarta transformación. Así que, amigos, espero que esto haya sido algún tipo de información para ustedes. Todos los que vivimos en México y los que vivimos en el extranjero nos informemos de lo que está ocurriendo. Muchas gracias y los veo pronto. Gracias, amigos. Cuídense.